Y, por ejemplo, ¿cuántas melodías tiene su organismo? Ocho melodías. ¿Y las puede cambiar o son siempre las mismas? Cambiar. Ajá. O sea, ¿tiene en total cuántas? Ocho. Nada más ocho. Sí. Ok. Ocho, ¿cuántos años dedicándose a esto? Diez, diez años. ¿Y qué le parece la cuestión de esto de organismo? Ah, claro, a pesar de lo que me gusta. ¿Sí? Pero, pues, obviamente, como decía Tintán, no cualquiera lo carga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!